MINI BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar del último sultán del Imperio Otomano, aunque solo poseía el título ya que no ejercía ningún poder. Me refiero a Mehmet VI. Este video es ápido de Murad Yeshadeh. Mehmet Badetín nació el 11 de enero de 1861 en Constantinopla. Era hijo del sultán Abdul Messi I y Gulustu Kadin Efendi. A finales de junio fallece su padre y en 1865 su madre, luego lo cuidaría una de sus madrastras. Como no era un problema en la sucesión, no se le aplicó lo que se conoce como jaula de oro. Fue un chico que le gustaba estudiar y le apasionaba la caligrafía, la música y la literatura. Mehmet tuvo cinco esposas, Emine Nasiqueda Kadin Efendi, que le daría tres hijas, Fenire Sultan, Fatma Ulvi Sultan y Rukiye Sabiha Sultan. La segunda esposa fue Zenisha Hanin Efendi. La tercera, Yadi Kadin Efendi, que le daría el único hijo, Mehmet Ertuğrul Efendi. La cuarta esposa, Alche Layla Kadin Efendi, y la quinta y última, Nimet Kanin Efendi. Para el siglo XIX, el Imperio Otomano ya había caído en una gran decadencia y también estaba tomando costumbres europeas, como por ejemplo la vestimenta que le había introducido su padre. Mehmet se convierte en sultán el 3 de julio de 1918 al morir su medio hermano, Mehmet V, pasándose a llamar Mehmet VI. Ya al comenzar su reinado, tenía el problema de la Primera Guerra Mundial, aunque ya estaría por finalizar. El atario sultán, en noviembre de 1914, por presión de los jóvenes turcos, que era un partido nacionalista y reformista turco, decidió entrar a la guerra, siendo el Imperio Otomano aliado de los imperios centrales. Estos eran los Imperio Alemán y Austrohúngaro, y la República de Bulgaria. La guerra fue a favor de los aliados. Estos eran por nombrar algunos el Imperio Británico, Francia, Grecia, Estados Unidos y otros más. Esta desastrosa guerra para el Imperio Otomano le trajo la pérdida de varios territorios, como Irak, Siria, Palestina, Transjordania, Egipto, Libia y los países de la Península Arábica que se transformaron en territorios manejados por los países aliados, quedando el Imperio parecido a lo que es la actual Turquía. Además, esta guerra produjo la caída de los jóvenes turcos, y casi todos los partidarios huyeron a Alemania. Aprovechando esto, Mehmet decidió disolver el Parlamento en diciembre de 1918. Igualmente, el Sultán no tendría ningún poder, sino solo el título y ser el títere de los países de la Alianza. El 14 de noviembre de ese año, las fuerzas aliadas habían entrado a Constantinopla y, en marzo de 1919, las fuerzas griegas ocuparon Esmirna y sus alrededores. Debido a esa situación, se creó un movimiento de liberación turca dirigido por Mustafa Kemal Payá. Durante 1919 se exigió que se convoque a un nuevo parlamento, que se logró en 1920 siendo la mayoría partidarios de Mustafa Kemal. Como a los aliados esto no le convenía, las fuerzas británicas dispersaron a los parlamentarios arrestando a varios. Acá se ve claramente que el Sultán no tenía ni voz ni voto en ninguna decisión. Y como respuesta a lo sucedido, Mustafa Kemal y sus partidarios crearon un nuevo parlamento en Ankara, que para los aliados esto era ilegal. Este parlamento se lo conoce como Gran Asamblea Nacional, siendo declarada por Mustafa Kemal la única autoridad legítima del país. Y como el Sultán estaba cautivo por los aliados, a los que Mustafa los llamó infieles, entonces el parlamento no ejecutaría ninguna decisión tomada por el Sultán. Como sabemos, Mehmet era un títere de los aliados, así que tuvo que declarar a Mustafa Kemal rebelde y, si era apresado, condenado a muerte. Mientras tanto, el Sultán pasaba sus días en el palacio de Dolmabase, que era el palacio real o administrativo desde 1853, excepto entre 1889 a 1909. Los aliados decidieron que el ejército griego se encargue de apresar a los rebeldes. En junio de 1920, el ejército griego sale de Esmirna y ocupó Bursa y Valiquesir. Al otro mes, otro ejército griego ocupó Edirne. En agosto, el Sultán firma el Tratado de Paz Final con los aliados. Este tratado establecía que la tracia oriental Edirne y Esmirna pertenecería a Grecia, Mosul a Inglaterra, Alejandreta a Francia, y en el este se separaría la Armenia Occidental y Kurdistan. Es de esperar que la Gran Asamblea Nacional no reconocería este tratado y a sus firmantes los llamaron traidores. Este tratado al final no fue ratificado y no se llevó a cabo. Mehmet, junto con su gobierno y la ayuda de los británicos, crearon el ejército califato para luchar contra las tropas de Mustafa Kemal. Esta guerra, conocida como Guerra Greco-Turca, que comenzó en 1919, terminaría en 1922. Al principio tenía ventaja el ejército califato junto con los griegos, pero terminarían siendo derrotados por los Kemalistas. El 1 de noviembre de 1922, la Gran Asamblea Turca creó una ley donde se abolía el sultanato y se separaba el califato, que también era el líder, el mismo sultán. El Imperio Otomano dejó de existir con sus más de seis siglos. El 16 de ese mes, el llano sultán, temiendo que el nuevo gobierno turco lo encierre y asesine, pidió ayuda al Imperio Británico para salir de la Nueva Turquía. Al día siguiente, dejó Constantinopla con su familia y fueron hacia Malta. A finales de ese mes, el nuevo gobierno también le retiraría el título de califa. En 1923 hizo una peregrinación a la Meca y luego fue a vivir Italia, exactamente San Remo, en donde moriría el 15 de mayo de 1926 a los 65 años. En principio, antes de morir, pidió ser enterrado en Turquía, pero se lo negaron, así que fue enterrado en la mezquita de Selim I en Damasco, Siria. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video, si es así, no se olviden de su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.